Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagolay chicos, vamos a volver a recuperar nuestras cosas después de una aventura extraordinaria en el más allá chicos, yo la llamo más allá porque está muy lejos de donde estamos y necesito urgentemente volver a buscar nuestra mercancía robada obviamente y luego volver a revisar esa zona que no revisamos y esta no es la zona donde morimos, la verdad esa no es la zona cosas increíbles, tengo que revisar un poco el mapa y ver si es que encontramos, ok, es el punto verde, ok, es el punto verde fijémonos en subir rápido solamente necesitamos subir, es como lo importante, que araña de mierda, déjate molestarme, en serio, ya me tienes con las bolas hinchadas bueno, después voy a tener que botar eso, pero realmente una araña que jode la vida no es bueno, la verdad necesito volver urgentemente nos vamos a subir acuérdense que las cosas desaparecen, así que no tenemos mucho tiempo, tenemos poco tiempo para llegar allá entonces vamos a tratar de subir acá ojo, no me quiero caer, si me caigo voy a morir entonces tengo la espada, así que no hay problema necesito de alguna forma pasar esto bueno, no importa, vamos a bajar, vamos a bajar y nos vamos a volver por acá necesito saltar hacia allá, hacia allá vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar bueno, está lejísimos, me tocaron muchos monstruos y... no alcancé a comer, no alcancé a recuperar vida fue una catrazo fe en realidad esa muerte por eso yo quería devolverme, porque realmente ya estábamos... bueno, no alcancé a comer, eso fue un error mío, pero... estábamos con problemas ya, no... así que... pero tengo fe de que van a estar ahí mis cosas y esas son... esa es mi muerte, así que tengo que ir para allá vamos Shaggy, vamos Shaggy, vamos que tú puedes, vamos a recuperar todo vamos a comer porque queremos tener todos los corazones probablemente haya monstruos, así que... acuérdense que habían unos par de magos y sin armadura, claro, nos hacen mierda, chicos así que yo creo que lo principal va a ser agarrar la armadura, la poca armadura que teníamos y ponerla porque... eso nos va a proteger, aunque sea algo, un poquito, pero nos va a proteger entonces acá hay un creeper atrás mío, no lo voy a hacer... no lo voy a tomar en cuenta para qué y teníamos un montón de carne, o sea, realmente era como que demasiada carne lo que teníamos entonces genialmente esto está acá, así que vamos a acabar esto rápidamente y empezar a usar y ponernos las cosas que tengamos que usar esto no me interesa, no me interesa, no me interesa Sacha tampoco me interesa veamos, 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 qué más, esto no me interesa, esto no me interesa, no me interesa eso de ahí sí qué más, qué más, qué más vamos a poner esto acá, tampoco me interesa mucho entonces queda algo, la verdad, unas cosas legendarias de aquí queda pura mierda ya tenemos todo sí, tenemos eso de ahí, eso de ahí, la pistola que obviamente la necesitamos tenemos las tres botellas eso, los huevos, tenemos todo entonces vamos a volver ya a la casa porque obviamente no queremos morir es bien lejos, en serio, fíjense la cantidad de creeps que hay allá o sea, a la vuelta y yo creo que voy a cambiar mi armadura, la verdad que está bien ya, mal no sé si tengo, tengo un montón de cobre, podría ser a lo mejor una de cobre pero no sé si realmente me alcanza para, qué es esto oh, motherfucker, 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 ya, nega nega, nega qué es esto, fíjense qué es esto qué es esto motherfuckers, no le hace daño qué es esto, chicos no, qué es esto, qué es esto, qué es esto cuánta vida tiene esta mierda, no sé fíjense qué raros son guau, 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 guau guau, 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 me está pegando vamos a correr sal del agua, Shaggy, sal del agua, por favor vamos a comer necesitamos comer Entonces esta zona hay que marcarla Definitivamente porque Fíjense que es muy extraño De hecho el arma no le hace daño No le hace daño el arma Fíjense que no le hace daño No sé la verdad es un poco extraño Me gustaría matar uno para ver que bota Ok, no le queda tanta vida a ese por lo menos Son extraños, son totalmente extraños Vamos a alejarnos Esto es como que te empiezas a hundir acá No, 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 no No, Shaggy, aléjate por favor Aléjate porque te van a matar Entonces realmente me estoy enfrentando A alguna cosa que nunca me había enfrentado A mi perra vida Entonces tengo que alejarme porque ellos te pegan De tres en tres, eso quiere decir Que un golpe me matan Por lo menos por ahora Y el arma no me sirve de nada En este caso el arma es inmune A estos tipos Me queda 37, ok Solo quiero matar uno nada más Ese es como sería como mi objetivo O sea Entonces fíjense que cuando ellos caminan Van dejando esa estela Y que será lo que hay abajo No lo he visto la verdad No me fijé Quiero matar uno sí o sí Ya, ahí mate uno Y que nos votó Votó algo ahí chicos ¡Qué mierda! Algo votó Algo votó Fíjense que votó allá Entonces Yo creo que las linternas Es lo que menos me importa En este momento ¿Qué votó? Es raro Algo votó Entonces No sé qué votó Creo que hay acá abajo también Me voy Me voy Me voy Me voy chicos Esto sí ya es imposible Fíjense todos los que hay Quiero marcar la zona Ok Cosas Extrañas Ya marqué la zona Me voy a ir Ya No vale la pena Regernos En serio No vale la pena Dejémoslos ahí Y ya volvemos En serio Tengo que comprar O sea Hacerme una armadura Pero bueno Es un descubrimiento Buenísimo La verdad Es buenísimo Entonces Vamos a ver Un poco el mapa Pero estoy bien No estoy mal Ese es un descubrimiento Único Eso sí es Único Único Uno Pero hay muchísimos O sea Yo no sé Qué me dio Pero me dio Una mierda Que Explotó Creo Y creo Ese bloque gigante El problema acá Es que no tengo pica Y tengo que llegar Y cruzar Esta montaña O sea Entonces necesito No puedo acabar así La verdad Los voy a subir Por el lado Que donde haya tierra La verdad Entonces ya tenemos Que venir De todas maneras Acá de nuevo A explorar O sea Esto de aquí Ya se amplió Mucho más El conocimiento Que teníamos En serio O sea Ya con esto Hemos hecho Un descubrimiento Grande No sabemos Qué más Te pueden botar Esas criaturas Y voy a empezar A tener Mucho Mucho Que guardar O sea Que Voy a tener Que crear Probablemente Cofres Voy a bajarme Acá Ok Eso sí Que es peligroso Pero estoy tratando De hacer Parkour Ok Vamos a bajar Por acá A la mierda Ya A la mierda Caímos Y ya estamos Sin casi nada De armadura Entonces no sé Si terminar Haciendo Un poco De Picando O sea Sacando más material Voy a dejar Ese chancho vivo No lo va a matar Entonces hemos marcado En el mapa Si podemos ver Cosas extrañas Eh Cosas Increíbles Casas Shaggy Nada espacial Por ejemplo Esta nada Ya no me interesa Así que Probablemente No sé Si se puede Borrar Esto La verdad No importa No importa Vamos a volver A casa No Vamos a volver A casa Lo bueno Que recuperamos Todo Y Bueno Gran parte De nuestras cosas Están rotas Igual Pero No importa Lo importante Es que si Recuperamos Recuperamos Lo que Lo que queríamos La verdad Entonces eso Se está haciendo Ahí Y eso Se está haciendo Ahí Y probablemente Sea bueno Poner eso Ahí También No Snowbell Seat Estas son Semillas De De Nieve O sea Que Creo A ver Si es que Esto Se puede Hacer O sea No No se puede No se puede Quemar No se puede Quemar Así que Ahora mismo Bueno Entonces Ya Probablemente Tenemos Dos armaduras De esas Tenemos Mucha comida Tenemos ese Corazón Que nos Va a Servir Pero Me Gustaría Un poco Irme Más Atrás Y ver De que Pueda Servir Eso Ese Lingote Yo no se Si lo Lleguemos A pillar La verdad Hay muchas Cosas Pero Echemos Un vistazo Yo lo que O sea En este Momento Mi reto Es encontrar Obviamente Más Cosas Pero También Crear Algún Tipo De BP Y De Esto No se Puede Hacer Nada O sea Eso No es Lo Mismo Y Eso No sabemos Para qué Sirve Fíjense Que Está Ahí Hay Un montón De Huevos Diferentes Nada Y Centauros Pero No tenemos Eso Un fósil Que fue El que Creo que Encontramos Nosotros Un fósil No hay De ahí Por lo menos Es lo que Estamos Buscando Y de acá Tampoco Y de acá Tampoco 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 De estas Armas Wow 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 Tenemos Podemos Hacer esto Chicos Podemos Hacer esto Fíjense Que cualquier Tipo De esos Materiales Ya Perfecto Así que Nada Chicos Eso va a ser Por el Episodio De hoy Solamente Tenemos Creo que Cinco Legendarias Podríamos Hacer Una Pica Legendaria Yo creo Si Una Pica Legendaria Vendría A ser Como Lo Mejor En Este Caso Estas Semillas Probablemente Las Vamos A plantar Igual Que Estas Y Estas Tenemos Este Material Que Podría Servirnos De Algo Y Voy a Poner Eso Ahí Acá Ya Necesito Hacer Otro Cofre La Verdad Y De Aquí Por Lo Menos A Lo Mejor Eso Eso Este Tipo Debería Ser Un Cofre Nuevo Tal Vez Huesos Flechas Probablemente Eso Sea Un Cofre Nuevo Esto Lo Vamos a Guardar Esto Lo Vamos a Guardar Estas Monedas De Algo Deben Servir En Serio No Se Esos Huevos Esos Comidas Eso Lo Vamos a Utilizar Ok Aquí Me Falto Creo Que Esto Tengo Más Monedas Ya Tengo Un Stack De Esas Monedas Así Que Eso Chicos Ya Saben Suscribanse Dejenme Like Comenten Bajo El Video Y Si Aman El Canal Ya Saben Chicos Compártan Lo Por Favor Me Ayudarían Muchísimo Si Lo Comparten Con Sus Amigos Y Todo Sería Increíble Para Mi Se Los Agradecería Muchísimo En Serio Gracias Por Verme Se Los Agradezco Gracias Por Todo El Apoyo Que Me Dan Y Si No Fuera Por Ustedes Esto No Sería Posible Así Que Chicos Estoy Eternamente Agradecido De Ustedes En Serio Me Encanta Su Apoyo Me Encanta Que Todos Los Días O Casi Siempre Me Escriban Me Dejen Comentarios No Sean Tímidos Háganlo Me Hace Muy Feliz Y Eso Chicos Ya Los Veo En Un Próximo Episodio Cuídense Chicos